El Grupo de Investigación en Amebas de Vida Libre, perteneciente al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna, está enfocado en el estudio de amebas de vida libre del género acantameba, que es un protozoa o patógeno emergente y causante de las denominadas queratitis por acantameba, que afectan principalmente a usuarios de lentes de contacto. Este tipo de infección, si no se diagnostica y trata a tiempo, puede desencadenar en ceguera. Esta línea de investigación está enfocada al desarrollo de nuevas terapias frente a este grupo de patógenos emergentes, para los que hasta el momento no existen tratamientos 100% efectivos. Además, realizamos diagnósticos de estos patógenos para el Servicio Canario de Salud y el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El resultado principal de nuestra investigación es que hemos conseguido aplicar silenciamiento génico en estas amebas, de tal forma que nos permite validar nuevas dianas terapéuticas para el desarrollo de tratamientos más efectivos. Nuestro grupo se centra en la búsqueda de nuevas terapias frente a estas amebas de vida libre, como la quimioterapia y la terapia génica. Así, hemos descubierto que el empleo de estatinas, que son un grupo de fármacos que tradicionalmente se vienen empleando para la disminución del colesterol, es altamente efectivo para el tratamiento de estas amebas. El objetivo marcado era aplicar silenciamiento génico mediante ARN e interferencia en estos patógenos, y validar así dianas terapéuticas para así elucidar nuevos productos o principios activos que sean más efectivos frente a estas amebas. De hecho, somos el primer grupo que lo ha aplicado a nivel internacional. Para ello, hemos empleado cepas clínicas de casos de queratitis para los ensayos de silenciamiento génico mediante ARN e interferencia para validar las dianas terapéuticas, ensayos de actividad y sensibilidad, ensayos de citotoxicidad y técnicas de biología molecular y celular, tales como la PCR o reacción en cadena de la polimerasa y citometría de flujo, entre otras. Actualmente, somos centro nacional de referencia para el diagnóstico de estos patógenos. Así que tenemos una función de servicio directo a la sociedad. Además, el empleo de estatinas como terapia, al menos in vitro, parece ser efectivo, por lo que habrá una solución para el tratamiento de estas patologías. Por otro lado, hemos desarrollado un producto para el mantenimiento de lentes de contacto que elimina a Cantameva. Los principales beneficiarios son los individuos ya afectados por estas patologías, así como los usuarios habituales de lentes de contacto de forma preventiva a la infección, pero también lo son los hospitales y los centros de salud. En última instancia, cuando se llegue al desarrollo final de esta línea, las compañías farmacéuticas también se verían beneficiadas. Nuestras expectativas futuras pasan por desarrollar un módulo en vivo para evaluar las estatinas y su eficacia, de forma que podamos seguir con ensayos clínicos en pacientes afectados una vez avancemos. Además, estamos validando nuevas dianas y desarrollando este campo en otras especies de amebas de vida libre para las que no existe tratamiento en la actualidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.